This is the remix. Juanita, Joaquinita. Yo, con René, la promo, crush. Yo quiero la papaya tuya. Todo eso tú no me haces daño a mí. Dejo que sigas en la talla tuya. Que lo que tú haces no me importa a mí. Mina, tú eres la que se trastea. Tú eres la que se tira por el piso. Lo que tú quieras la papaya tuya. A mí tú no me tienes que pedir permiso. Lo que tú quieras la papaya tuya. Con todo eso tú no me haces daño, hombre. Dejo que sigas en la talla tuya. Que lo que tú haces no me importa a mí. Al final tú eres la que se trastea. Tú eres la que se tira por el piso. Lo que tú quieras la papaya tuya. A mí tú no me tienes que pedir permiso. A mí tú no me tienes que pedir permiso. Permiso. Que si te vieron bajando hasta el suelo. Te vieron bajando hasta el piso. A mí está echándome chulé. Diciendo algo que te hizo. Te vieron bajando hasta el celo. Te vieron bajando hasta el piso. A mí me tengo a tu vitamina no me interesa. Pa' que coge lucha si ya tengo otra pieza. Tira hasta fulano y dos menganitos que tú quieras. Haz con tu papaya todo lo que tú quieras. A mí me tengo a tu vitamina no me interesa. Ya yo tengo otra pieza. Tira hasta fulano y dos menganitos que tú quieras. Haz con tu papaya todo lo que tú quieras. Lo que tú quieras no es papaya tuya. Todo eso tú no me haces daño a mí. Tira hasta fulano y dos menganitos que tú quieras. Tira hasta fulano y dos menganitos que tú quieras. Cálame, a mí, a mí no me pidas permiso, ni me pidas autorización. Con mi, por eso es que te encima esta canción. Porque tú no sientes no tiene corazón. No, a mí no me importa si tú la vende papaya. A mí no me importa si tú la prestas, tú la regalas. Voz, chile, perna, poza, perna, tú eres la canta, guapo. This is the remix. Con chocolate, bien pa' que te arrebate. Ya, 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 Joaquín, porque me llamo Joaquín, Regisabi, con el peso la bromo con este es mío. Ahora, po, 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 po. Ahora de nuevo, no te amas la mirada, pero po, 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 po. Fue, vamos, está llena, me tiré todo. Hay lo que tú quieras, la papaya es tuya. Con todo eso tú no me haces daño a mí. Te dejo que sigas en la talla tuya, que lo que tú haces no me importa a mí. Y a fina tú eres la que se trastea, tú eres la que se tira por el piso. Haz lo que tú quieras, la papaya es tuya. Tú no me tienes que pedir permiso. Oye, yo me mantengo en mi luz, sigo en tu camino y mantente en tu luz. Si tú eres farandulera, si tú, tú eres rematera. Lo que tú quieras, la papaya es tuya. Con todo eso tú no me haces daño a mí. Te dejo que sigas en la talla tuya, que lo que tú haces no me importa a mí. A fina tú eres la que se trastea, tú eres la que se tira por el piso. A ver, tú quieres la papaya es tuya, a mí tú no me tienes que pedir permiso. Oye, 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 Joaquinito. To the remix. Con Joanito. Oye, el Negrito. A los sitios, yo. Con Renek, Renek, Renek. Tres baterismo, no cuento. La gente frene. ¿Di sabes quiénes son? El Jemmy. Ray Zappi, la promo. Por todos lados. El Jemmy lo dice por todos lados, por todos lados, por todos lados. No quiero redir de rapando, estemos pegados. Yo. 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 Gracias por ver el video.